Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas a este webinar activo sobre evaluación a través de infografías. Los objetivos de esta sesión van a ser identificar los principales aspectos del proceso evaluativo de situaciones de desempeño como la infografía. Vamos a identificar, o se espera que ustedes puedan identificar dentro de su curso los desempeños posibles de evaluar. También queremos que exista una relación entre la evaluación de desempeños a través de infografías con la evaluación auténtica. Y con la experiencia de Francisca, vamos a intentar alcanzar el que puedan identificar aspectos positivos de la evaluación de desempeño a través de infografías y los posibles caminos de acción frente a los desafíos que presenta. La estructura de la sesión va a ser una primera parte con dinámicas, con exposición de contenido también, así que les anticipo que van a haber actividades donde van a requerir que participen. Y ya en la segunda parte, Francisca presenta su experiencia y damos paso a un espacio de plenario, de preguntas y cierre. Esa es un poco la estructura. No los puedo ver completamente, así que si es que tienen dudas muy urgentes respecto a lo que les estoy comentando ahora, me cuentan a viva voz nomás. Entonces, como primera actividad, que le titulamos ahí el inicio del camino, porque es una actividad un poco diagnóstica para ir situándonos, ¿no es cierto?, en este espacio. Para ello les voy a pedir que ingresen a Mentimeter, ahí les detallo la página, y puedan contestar qué les ha motivado este webinar, qué quisieran aprender, para desde allí, ¿no es cierto?, ir enganchando con las cosas que tenemos preparadas. Gracias. Voy a dejar de compartir para ir viendo las respuestas, ¿ya? si alguien necesita del código, me va diciendo. Sí, el código, por favor. Ya. Aquí te lo escribo en el chat, Víctor. Gracias. Es el 49-62-71-71. Sí. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Gracias. Ya, entonces, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que han hecho con las infografías, han podido elaborar infografías en algún momento de su vida, tenemos algunas personas que han podido solicitar a estudiantes que realicen infografías, es decir, están teniendo esa experiencia ya, súper bien, ojalá que esas personas nos compartan harto durante el webinar también, y también tenemos algunas personas, ¿no es cierto?, que han evaluado infografías, ya, entonces ya están en tierra derecha de este proceso. También les pido ahí que nos puedan compartir durante la presentación sus impresiones, sus experiencias. Ya, entonces, ahora nos vamos a ir, perdón, que siguen llegando personas, les damos la bienvenida a las personas que se vienen integrando, no se preocupen por el tiempo, ahora sí que viene la parte más importante, o está comenzando la parte más importante, lo otro fue hacer un diagnóstico nomás para poder ir viendo en qué situación estamos, y la verdad que estamos bien encaminados con las experiencias. Y en esta segunda actividad ya nos vamos a meter las manos en la masa. Ahora, los voy a dividir en grupos, en duplas, en específico, ya, para que puedan analizar esta situación. Entonces, dice, ay, que esta cosa me tapa. Camilo, un académico recién iniciado en el rol docente, se enfrentará dentro de pocos minutos a la primera evaluación de infografías de un encargo que realizó en su curso. Antes, decide mirar la rubrica analítica que le ha facilitado la docente que estaba a cargo del curso, y al ver su largo y nivel de detalle, postese y decide hacer la evaluación a la antigua, sin pauta. No será tan difícil, incluso piensa Camilo. Entonces, ahora, la pregunta es frente a esta situación. ¿Qué le pueden anticipar a ustedes, a Camilo, sobre esta decisión que está tomando? Y ahí, por favor, aquí, cuéntenme si se comprende la pregunta, lo que estamos, lo que estoy poniendo en la situación. Sí, súper claro, Eli. Sí, súper claro. Súper. Voy a dejar de compartir entonces, y los enviaré, ¿no es cierto?, a su trabajo. Sí, cuénteme. ¿Alguien parece que me quería decir algo? No, yo que te había puesto en el chat que tengo que bajar y subir en cinco minutitos, porque estoy en el trabajo y vienen a dejar algo, eso. Entonces, voy a dejar solito a alguien. Gracias, Carolina. Ya, ahí lo voy a arreglar, no te preocupes. Ya. Ahí, veamos dónde está Carolina. Carolina Álvarez. Aquí. Esto te iba a quedar solita. Entonces, la pregunta es, ¿qué le anticipamos a Camilo respecto a la decisión que está tomando? ¿Qué le podemos contar? ¿Qué le anticipamos a Camilo? ¿Volvieron? ¿Volvieron? ¿Cómo les fue? Este es el momento del plenario, de contarnos un poco qué cosas salieron, y recordando, refrescando. Refrescando, ya a ver quién, no, para no hablar yo, ¿quién va a hablar de mi grupo? Sientes que ha hablado mucho, Rosa, ¿es tu nombre? Ah, sí, Rosa María, sí. Naturalmente, tanto, Martín. Dale, no, no, representa muy bien. Ay, bueno, primero, felicidades a Víctor por su trabajo pionero en veterinaria, 25 años de Ana, y acá, profesora, 15 años, de la Facultad de Filosofía e Instituto de Estética, concurso pionero. Pero entonces, la verdad que nos une como el estar muy ávidos también por aprender herramientas para seguir haciendo muy bien éticamente nuestro trabajo. Entonces, a ver, lo que nosotros observamos del caso, que es impresentable, que en un académico, además nuevo, de manera tan poco rigurosa, quiera evaluar así nomás, porque si encuentra que la herramienta está mal hecha, la red de Cuba, es nada más y nada menos que respeto mutuo con los estudiantes, claridad, es para cubrirse, pero también para realizar un trabajo, un mucho mejor trabajo, es mucho más cómodo también para el profesor tener una rúbrica que lo ayude. Para nosotros es impresentable que este joven Camilo, para facilitarse la vida, no aplique la rúbrica, porque pareciera que la infografía, y eso también quiero escuchar a todas las colegas que sí han tenido experiencia, pareciera muy fácil, como es visual, como es una síntesis. Yo que trabajo con otro tipo de herramientas creadas por mí, unos dispositivos muy breves también, es muy complejo evaluar capacidad de síntesis de un estudiante, entonces, sin una mediación técnica como una rúbrica, es impresentable. Así que, muy mal ética, y técnicamente lo que cree hacer muy bien el Camilo. Gracias Rosa, buenísimo. Has tocado un punto ahí muy relevante, que tiene que ver con justamente que las infografías corresponden a situaciones de desempeño, no situaciones tipo prueba, entonces la corrección da mucho para la interpretación, y eso es parte de las dificultades, ¿no es cierto?, de las situaciones de desempeño, y por lo cual muchas veces se dejan de lado, porque requiere un trabajo reflexivo más importante de parte del docente. Eso era una de las cosas que queremos recalcar también en esta instancia, la infografía como situación de desempeño. ¿Alguien más? Yo quería opinar un poquito en relación a la defensa por el colega. ¿Por qué digo la defensa por el colega? Porque a pesar de que Rosa plantea que es impresentable, primero quiero decir que no todos los colegas conocen una rúbrica, o sea, es lo primero, porque la verdad es que en educación es una herramienta que se usa mucho, y que yo creo que las que son acá de educación dirán, ¿pero cómo? Pero bueno, es así, hay colegas de otras facultades que no tienen idea de lo que es una rúbrica. Y segundo, me ha tocado enfrentarme a unas rúbricas que son prácticamente imposibles de usar. O sea, el nivel de detalle que te piden para evaluar una cosa, tú decís, ¿pero cómo? O sea, ¿me voy a demorar dos horas en cada alumno? Porque es un nivel de detalle impresionante. Entonces, yo creo que una rúbrica es un instrumento súper bueno para poder, como decía la colega, no evaluar de manera subjetiva, y poder en el fondo los criterios tenerlos claros desde el inicio, que los estudiantes también los conozcan, pero tiene que ser un instrumento simple de ser aplicado. Si es algo muy complejo, finalmente se dificulta y asusta. Yo eso es lo que quería como aportar. Buenísimo. Karina quería decir algo, ¿no? No, totalmente, Alberto, con Loreto. En todo caso, Loreto, estoy contigo, porque es una rúbrica complica a todo el mundo, ya el alumno no sabe finalmente qué quiere el profesor, el profesor está como casado con su propio instrumento. Nada, no, estoy contigo. Si la clave aquí es que sea una buena rúbrica. Ya Karina, y luego Pablo. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que queríamos aportar desde la misma reflexión que hicimos con Loreto, este asunto de que efectivamente no es que estemos sugiriendo que no exista una instancia, sino que tal vez colocar una que sea un poco más accesible para él, porque entendemos que es un profesor novato, entonces va a ser como súper contraproducente incluso manejar una amplia gama de evaluación en cuanto a una rúbrica muy detallada. Por lo tanto, sí consideramos recomendarle que efectivamente, de pronto considere los criterios, pero pueda utilizar bajo ellos una pauta de cotejo, por ejemplo. Pero siempre, sí o sí, determinar que existe esta pauta, es más, sugerirle cuál sería como un aproximado de lo que uno espera para esa infografía. Eso, no sé si era como defensa, pero era para aportar lo que también dijimos con Loreto. Eso, gracias. Claro, buenísimo. La claridad, ¿no es cierto? Y también otras cosas que menciona Loreto, como el que los estudiantes conozcan el instrumento desde antes, también para orientar su trabajo y ser transparentes con la evaluación. Y sobre todo el punto de que los instrumentos, bueno, son útiles en la medida que realmente nos facilitan la tarea. Si la dificultan es porque tenemos que ajustarlo, reacomodarlo, ver otras formas. Pablo, y después Cherith. Muchas gracias. Bueno, interesante la discusión. Igual yo creo que tal vez el ejemplo no involucra todo el aspecto de la situación para ver el nivel de la responsabilidad del docente, porque si nos vemos, por muy joven que sea, él debería estar consciente y conocedor del instrumento desde antes, así como los estudiantes lo estaban. O sea, en ese sentido no corresponde que él llegue a una prueba sin conocer el sistema del instrumento de evaluación. O tal vez fue error del coordinador que no se lo entregó con el suficiente tiempo para que lo pudiera analizar o lo pudieran discutir previo a la evaluación. Entonces, por ahí una mirada un poquito más media de lo que se está discutiendo. Con Cintia hicimos un análisis más pragmático del problema y nos concentramos en que el problema que se va a enfrentar Camilo inmediatamente es que se pierde la objetividad, ¿no es cierto? La evaluación podría ser muy subjetiva, por ahí lo comentaba, no me acuerdo, perdón, y que a lo mejor sí podría mantener, me gustó esa idea de que, por último, se puede conversar con el coordinador o con los otros colegas y transformarla en una escala de valoración. Pero con los mismos criterios, porque al final de cuentas, como si los criterios no están definidos, el estudiante también pierde el sentido de justicia con el que se lo está evaluando. Y también se va a enfrentar probablemente, esto es una especulación, a heterogeneicidad en las notas, básicamente, en la evaluación, en la calificación. Y que eso no necesariamente va a significar un problema en el desempeño del curso, sino que en el desempeño del evaluador. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Claro, sí, uno tiene que conocer el instrumento antes de llegar ahí, antes de enfrentarse con los desempeños de los estudiantes, pero a quien no le ha pasado, ¿no? Hay una variedad de experiencias, ¿no es cierto? Y en el caso de los académicos, no todos han recibido una formación, así que han hecho y están haciendo lo que han visto, o las creencias que tienen respecto a cómo se realizan estos procesos. De repente yo escucho como las personas hablar de los educadores, como si, no sé, las personas llegaran así a la clase prácticamente improvisando con algo, y lo mismo con las evaluaciones. Francisca. Ah, no, Cheri. Después Francisca y Ana. Ahí sí. ¿Aló? ¿Probando audio? Todo bien. Ya, súper. Estoy totalmente de acuerdo con lo antes mencionado, y de hecho también lo conversamos con Francisca, me tocó con ella en el trabajo de grupo, y añadir que si uno no tiene la pauta, uno no va a tener respaldo para poder explicarle a cuál estudiante, por qué él tiene, por ejemplo, un 5 y su compañero tiene un 6 y 5. Y ese respaldo también es importante. Si uno recibe una pauta, de hecho no debería recibirla como en el momento, atendemos a que es una situación ficticia quizá un poco para empezar el intercambio de ideas, pero eso no debería pasar en el mismo momento, y aún si así fuera, como el atajo o la sugerencia ahí sería leer los criterios que están en la parte superior y tomarlos como al menos una guía. Para poder evaluar cada una de las infografías. Porque si no, aparte de que no va a tener respaldo para poder explicarle a cada estudiante, o a cada grupo, por qué tiene la nota que tiene, va a tener problemas con no saber qué evaluar. Y comentábamos con Francisca que se puede dar el efecto a lo que menciona la bibliografía respecto de la evaluación. Que al ver todas las infografías, puede tomar como referente la mejor, y de ahí empezar a comparar y evaluar solo con eso. Pero aún así, puede ser que la mejor del grupo no cumpla con el nivel de desempeño mínimo esperado. Entonces, ese efecto también se puede dar. Súper bueno el aporte, Cheri. El asunto de los referentes. Que no se pueden perder los referentes en una evaluación. Cuando ya pasamos de un estándar a que nuestro estándar sea el mejor del grupo, eso es otro, ya estamos cambiando las estructuras de cómo funciona nuestra estrategia evaluativa. Y además se pierde un poco qué es lo que uno espera del estudiante. A mí me ha tocado hacer clases, y bueno, yo soy profesora de biología, trabajo en la oficina técnica de educación médica, entonces a mí me toca hacer apoyo a los docentes. Pero ya habiendo pasado por todo lo que es hacer clases en colegio, por ejemplo. Y a mí me ha tocado elaborar rúbricas, conversarlas con los estudiantes, o listas de cotejo, y siempre es muy enriquecedor compartirlo antes con los estudiantes. Porque los chiquillos ahí preguntan. Y a mí me ha tocado ser de repente la única profe de biología en el colegio, cuando trabajaba en colegio, y yo conversaba conmigo. Entonces cuando uno conversa con los estudiantes, a ellos se les ocurre otra cosa, o lo interpretan de otra manera, y ahí uno dice, ah, debo ser más clara al momento de comunicar, por ejemplo, qué es lo que espero cuando digo relación entre el receptor y la respuesta en la neurona. Por dar un ejemplo de un criterio. Entonces siempre el conversar lento con los estudiantes ayuda mucho. Y si no se puede, al menos tomar los criterios básicos. Y los otros puntos creo que los va a mencionar Francisca, para no decirlo todo. Dale nomás Francisca. Sí, bueno, lo otro que habíamos conversado, era con respecto a evaluar, por ejemplo, que podría ocurrirsele a Camilo, evaluar la creatividad de la infografía. Pero eso también podría traer un problema, porque, ¿qué es creativo? O sea, queda súper subjetivo nuevamente, como en la imaginación de Camilo, sin tener un referente, para poder evaluar mejor la infografía. Eso es algo que habíamos discutido ahí con Cherry. Y todo el tema, y que ya lo han mencionado varias personas más, pero todo el problema de la subjetividad a la hora de evaluar, sin ningún tipo de pauta de cotejo, de rúbrica, porque eso igual también me gustaría defender, que no solamente con rúbrica se puede evaluar la infografía, sino que también con pauta de cotejo, y que resulta súper amigable y simple, para poder evaluar la infografía. Bueno, eso principalmente. Sí, de todas maneras, esa es una súper buena acotación, esto es parte solo del ejemplo de la situación, pero ahí cada uno, como estábamos hablando, tiene que ajustar el instrumento que le sea más útil para su trabajo. Así que en este sentido puede ser rúbrica, puede ser una escala de valoración, o una lista de cotejo, como dice Francisca. Va a depender de lo que queramos evaluar. Y de cómo vamos a recoger esa evidencia. Ana. Sí, mira, yo estaba, todo lo que hemos comentado, a la final estoy haciendo una reflexión, con respecto a que el gran problema en el fondo es la evaluación, y es que en los años, siento yo que en los años 90 y 2000, en la educación superior, el tema era que el profesor fuera tan seco, voy a usar la palabra que usan los alumnos, tan seco, tan bacán en su área, que el profe sabía de eso, era un doctor en bioquímica, no sé qué, y no era un docente educador, entonces no tenía formación, y ahí está el gran problema, que a veces grandes catedráticos, a la hora de evaluar, cometían grandes injusticias, o sea, yo que llevo 25 años en la universidad, me cansé de escuchar comentarios de mis alumnas, que decían, este profe, lo odio, porque cambió la evaluación, dijo que iba a evaluar esto, y después evaluó esto, otro, qué sé yo, entonces, a la final, lo que la universidad está haciendo, desde hace harto tiempo, que es este diplomado, que todos los docentes tienen que hacer, yo creo que ha sido un tremendo aporte, por eso que Víctor, que me tocó estar en el grupo con él, él es el director de la carrera de veterinaria, que es nuevita, que inauguró el año pasado, entonces, claro, efectivamente, todos los docentes deben ser de profesión veterinario, y entonces, y ellos están haciendo el diploma, entonces, y yo sé que dentro del CDDOC, la parte de evaluación de rúbrica, es un solo taller completo, ¿cierto Elizabeth? Sí. Rúbrica es un tema por sí solo, ya es un tremendo tema, aunque los que éramos profesores, porque cuando yo fui, cuando yo estudié, todavía el tema de la rúbrica no se usaba, usábamos otro, entonces, yo creo que hay que instar a los colegas, a que se vayan capacitando en nuestras herramientas, pero la verdad es que, lo que hoy día siento yo que los alumnos más valoran, es primero que el profesor, por ejemplo, si hay de un ramo, hay varios profesores que los profesores dialoguen, la interdisciplinaridad, el otro día lo hablábamos conmigo, es como, ¿por qué los profes, que no sea el profe aquí, sino que hoy día sí, ya el profe experto se junta con otro experto, y cada profe experto tenga una visión, y esas visiones las compartan, entonces las evaluaciones, ahí viene todo lo que decía, claro, las evaluaciones, tenemos que buscar que el alumno, a veces, no evaluarlo de una perspectiva, hoy día los alumnos son, tienen inteligencia múltiple, tenemos que evaluar todas esas cosas, y eso un poco tiene que reflejar las cosas, que nosotros les pedimos. Buenísimo. Los alumnos están muy, y sobre todo en este contexto, Elizabeth, de pandemia, con el tema de las evaluaciones, así como, a ver, ¿qué me va a evaluar el profe? Y todo como bien preocupado, entonces ahí es donde uno tiene que traspasarle calma, y claridad en los conceptos que uno quiere evaluarles a ellos. Sí, qué importante eso que dices, Ana, sobre, como, el componente emocional también que tiene la evaluación, eso es innegable, que prácticamente pareciera que está en el ADN de una, ese tipo de temores, ¿no es cierto?, y de miedos que involucran el ponerse en una situación evaluativa, y tiene que ver claramente con la historia que lleva a la evaluación y cómo se ha reducido finalmente a lo que es la calificación solamente. Entonces este webinar también va por esa línea de poder evaluar no lo memorístico, no lo factual, sino que a través de la infografía podemos evaluar desempeños complejos, actitudinales, ¿no es cierto?, transversales, y como la infografía es un recurso multimodal, permite eso, ¿no es cierto?, la complejidad. Vamos a continuar con la actividad, ahora sí, para yo no tener que estar diciéndoles, ¿no es cierto?, cuáles, o estar traspasando esta información así tan tan unidireccional respecto a los criterios de calidad de la infografía o qué es lo que se puede evaluar en una infografía, ahora nos vamos a poner en la situación que Camilo se ha encaminado bien y ahora utilizará la rúbrica y ustedes serán su apoyo como jueces evaluadores también. Así que les voy a compartir un drive donde van a poder encontrar la rúbrica, o sea, sí, la rúbrica por el chat se los voy a colocar esa es la rúbrica y también les voy a compartir el encargo, el resultado, un desempeño de un estudiante. Me van a disculpar que la la imagen pareciera que no es tan nítida y no me di cuenta en su momento, así que me disculpan por favor, espero que a nadie le dificulte la lectura. Ah, en serio, me equivoqué de everyone. Ah, es que tengo alguien en con razón. En privado. no, no, tenía alguien en el en la sala de espera y puse everyone para las personas que estaban en la sala de espera, pero ahí ya creo que les compartí, ¿no? Esa es la rúbrica, ¿no? Sí. Así es. Les compartí la rúbrica y el desempeño, ¿estamos bien? ¿Están viendo todo? Ya, porque nos vamos a ir a los break up rooms ahora. Vamos a tener 15 minutitos para esta actividad, si no alcanzamos a hacer toda la rúbrica, recuerden que era una rúbrica larga, quedamos hasta donde quedamos, ¿ya? Lo importante es poder abarcar lo máximo posible de información a través de este, de esta actividad. Cualquier cosa me... No, si terminamos. ¿Quién terminó? Nosotros terminamos. Carolina, Carolina. Sí, terminamos. Corriendo, pero terminamos. Secas ahí. Bueno, ese es un ejemplo de cómo la rúbrica puede facilitar la evaluación, porque si bien la rúbrica era larga, la infografía como tal tiene que entregar un mensaje claro, fácil, incluso en un vistazo una puede ver cosas de coherencia entre el título y el contenido, entonces, no es algo, no es un material que sea tan cansador de revisar, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les da esa impresión también. Es que tuvimos igual ciertos reparos con la misma rúbrica. De más, que sí, de toda manera. ¿Qué encontraron de la rúbrica? A ver. Teníamos una rúbrica para la rúbrica. le faltaba un nivel. Le faltaba un nivel de desempeño. Entre principiante y avanzado había un salto grande. No faltan. Y también la nominación que se da a cada uno. O sea, decir avanzado tiene como otra, por lo menos en mi cerebro otra instancia. Entonces, este... ¿Qué cosa? ¿Qué palabra fuera? ¿Qué palabra fuera? Todo. El experto y el avanzado. El experto tiene mucho significado. Entonces, a veces podíamos ver desde principiante a este experto, a este avanzado. No, no nos... Ya dijimos, ya, 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 pero eso es lo que tenemos, por favor, veámoslo y ya. Trabajando con lo que sí tiene. Sí. Nos demoramos como unos cinco minutos en debatir exactamente eso. Dijimos que las dimensiones están bien, las dimensiones a evaluar, pero los niveles de desempeño o las categorías era como, era como, la verdad, era como bueno, mediocre y malo. Pero, dijo la colega ahí de estética, el peso de la palabra, de la semántica de lo que significa experto, avanzado, es como alguien experto, es como, y la verdad que nos daban, la verdad que por decir nosotros nos quedó en principiante todo el rato el foco. Puro elemento bueno. Miriam, ¿iba a decir algo? Sí, lo mismo estábamos hablando con Claudia, que creemos que los niveles, o sea, hablar acerca de expertos, que se considera experto en este sentido, estamos evaluando a estudiantes que por ejemplo es primera vez que están realizando una infografía, estamos evaluando a estudiantes que son de educación superior, que son de educación media, etcétera, o sea, es muy fuerte quizás tratar de evaluar de esa manera y ambiguo también para decir quién en realidad puede ser súper experto, que puede ser avanzado, que puede ser muy malo en la forma que tienen de hacer una infografía, yo creo que no nos gustó para nada esos tipos de niveles, y lo otro también, ver lo que era la, se podrían haber por ejemplo lo que es ortografía, cuando veíamos la creatividad, creo que es mucho más importante ver el contenido que tiene la infografía antes de ver otro tipo de cosas que en realidad pueden ser no tan importantes dentro de los criterios para evaluar una infografía. Y en esta rúbrica tenían todos el mismo peso. en este sentido creo que para nosotras fue más buscarle los detalles a la rúbrica que a la infografía. Exacto. Nuestro grupo, nosotros también dedicamos bastante tiempo a mirar la rúbrica y un poco a discutir sobre eso. Y también encontramos que faltó haber, estamos de acuerdo con todo lo que han dicho, pero también encontramos que faltó haber indicado una ponderación para cada es más fácil después, digamos, el alumno sabe cuánto si es justo el puntaje que está obteniendo y también es más fácil para el profesor la corrección. Claro, eso depende del momento en el cual el momento del proceso de aprendizaje vamos a instalar la evaluación porque si no es certificadora no es necesario asignarle un puntaje y puede quedar por ejemplo en lo descriptivo. Sí, y lo otro también que comentamos además de lo que se ha comentado aquí es que habían varios criterios que se podían haber unificado en uno mismo para no hacer tan larga la rúbrica. Se le podría haber hecho la primera impresión a Camilo un poco más agradable. y que lo que se estaba evaluando era básicamente forma y no fondo. Pero eso depende del profesor, seguramente quizás el profesor quería evaluar eso, entonces ahí no hay nada que hacer. No, buenísimo, aquí estamos asentando un poco la idea de que el instrumento de evaluación es súper importante, que es súper importante conversarlo entre colegas o con el equipo de ayudantes, por ejemplo, e ir validando el instrumento de manera que se adecúe a nuestras necesidades. Claudia, después Víctor o Cherid. Ah, pero Cherid se cayó. Ah, no, 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 ahí está Cherid. Lo que puedo decir es que nosotros estuvimos conversando harto acerca del instrumento que la verdad es que a mí no me gustó mucho, pero también sobre cuál es el objetivo que uno tiene como profesor para pedirles hacer una rúbrica. Porque si tú les enseñaste a hacer una infografía y les mostraste cómo hacer un título y cómo se combinan los colores y dentro de tu curso está como objetivo que aprendan a hacer una infografía, perfecto, me parece que la rúbrica es súper coherente porque finalmente está evaluando cómo se hace la infografía. Ahora, si tú, el objetivo de que ellos hagan una infografía es que aprendan a resumir, que resuman, que apliquen, que pongan ejemplos, claramente la rúbrica no está evaluando eso. Esa rúbrica está evaluando si la infografía está bien hecha o mal hecha, pero un alumno podría haber puesto puras tonteras y sacarse una súper buena nota porque la infografía está súper bien diseñada. Tiene un súper buen título, tiene súper buenas imágenes, buena combinación de colores, respeta la ortografía, pero puso puras tonteras en los contenidos. Y ese alumno puede tener nivel de experto en todos los ítems que son nueve menos uno que es el contenido. Entonces, yo creo que antes de eso uno tiene que tener claro cuál es el objetivo de la actividad para los alumnos. Y en relación al objetivo, plantearse un instrumento de evaluación que los evalúe correctamente. Porque si finalmente, por ejemplo, como yo lo ocupo yo, que la infografía es una excusa para que los alumnos de manera más entretenida aprendan a resumir o sacar lo más importante o extraer aquello que es más relevante y ponerlo de una manera gráfica, de manera que sea de más fácil lectura y aprendizaje, esa rúbrica no me sirve. Ahora sí, yo les enseño a hacer una infografía y estoy evaluando si aprendieron o no a hacer la infografía, la rúbrica me parece súper adecuada. Sí, súper bien el análisis, Claudia, que hicieron. Claramente a esta rúbrica les falta todo el componente disciplinar y respecto a, claro, al nivel, como a la calidad del contenido que entrega el estudiante, justamente ahí radica y es el criterio más importante que debiéramos sumarle a esa rúbrica, radica, ¿no es cierto?, el que podamos evaluar el identificar errores, la comprensión, finalmente, del estudiante respecto a la temática de mi curso. Y eso habría que ponerlo claramente como un criterio, uno o varios criterios, y también debería tener la ponderación, como ustedes bien lo dijeron, que le corresponda. Dependiendo si la infografía, y aquí ya estamos tocando los temas, qué bueno que salieron todos estos temas, los temas como ya de contenido de este taller, la infografía va a depender, ¿no es cierto?, de cómo nosotros hagamos la evaluación respecto al momento, la infografía, si uno busca la literatura, ve que se utiliza para hacer diagnóstico, para apoyar el aprendizaje, y también para certificar. ¿Ya? Entonces, es amplia la variedad que nos ofrece. Víctor, ¿tú querías agregar algo? Y después... Sí, bueno, no sé si agregar o no, pero dar mi opinión un poco, creo que todos estamos claros que en virtud del objetivo del emprendizaje tiene que ir la herramienta de evaluatía, y en este caso se está partiendo la base de que ya se escogió la herramienta de evaluatía, que es la rúbrica, y a mí en lo personal me llamó la atención que la rúbrica halló que los criterios están bien formulados, si responden a lo que uno debería, pero las categorías no. A mí me parece que las categorías están focalizadas más que en las rúbricas, sino a quién construyó la rúbrica, ¿por qué hablas de expertos? En fin, entonces, yo creo que para evaluar la rúbrica se debió haber usado otra categorización, haber dicho, no sé, no es clara y al extremo es muy clara, no clara, poco clara, medianamente clara, en fin, haber hecho un agraviente hacia la rúbrica, ¿en virtud de qué? ¿en virtud del contenido, de la diagramación, de los colores, del ordenamiento? Pero el lenguaje me confunde, no logro entender y me da la sensación que está orientado más que a evaluar la rúbrica, a saber si la construcción fue hecha por un experto o no un experto, eso no es. Gracias, Víctor, buenísimo, importante ahí como el componente emocional también que estábamos hablando antes de cómo se transmite ciertas ideas, ciertas concepciones respecto a los estudiantes y sus desempeños a través de todo esto, de las instrucciones, de lo que les solicitamos, de cómo tenemos construida la pauta, así que súper bien. Cherid. Cherid. Una pequeña acotación es respecto de que es mejorable la redacción de los criterios, porque por ejemplo cuando dice título, punto, nombre de la infografía, ahí en el criterio ayuda mucho a redactar qué es lo que uno espera o qué es lo que uno quiere de ese título y del nombre de la infografía, eso se repetía en la mayoría de los indicadores y en el nivel de experto algo se describe, pero el redactar el indicador como una acción a través de la cual uno va a evidenciar la expertise o lo que se le está pidiendo al estudiante ayuda mucho. Por ejemplo, poner en el descriptor el título incluye una motivación para leer o agrega un dato. Algo quizás súper ambívolo que estoy diciendo pensando en que falta el desarrollo del contenido, pero en los indicadores poner como idea suelta también dificulta el después establecer el nivel de experto avanzado y estudiante y principiante, a eso voy. Por ejemplo, el formato de texto tipo forma y color de la letra. ¿Qué es lo que quiere el docente respecto de ese formato de texto o tipo de letra? Eso es lo que debe ir en el indicador y eso ayuda mucho después a establecer los niveles de desempeño. El otro cuando aparece dos aparecen en dos descriptores o dos párrafos dentro del mismo descriptor es la parte de información del contenido. Eso también dificulta posicionar al estudiante en alguno de los niveles. Y se puede perfectamente separar en dos indicadores. Ah, y lo otro que no había comentado de antes es que una de las razones por las cuales este docente no quiso aplicar la rúbrica en un principio era el tiempo porque era muy larga. No se puede llevar la infografía y traerla revisada la semana siguiente. Eso también ayuda a que se pueda aplicar la rúbrica con más tiempo, con más tranquilidad. y con más objetividad. Y así los estudiantes tienen el tiempo durante la clase para desarrollarlo y bueno, eso también podría agregarse para la aplicación de la rúbrica. Esa era mi pregunta. Gracias, Chery. Súper. Gracias. definitivamente el instrumento tiene que ser mejorado y un elemento importantísimo en el que puedan previo a utilizar el instrumento poder compartirlo con las personas que después van a evaluar para que estén comprendiendo lo mismo. También haciendo referencia al hecho de que igual aunque una describa una rúbrica siempre va a haber un grado de incerteza respecto a cómo se va a interpretar un criterio. Entonces es indispensable poder juntarse con otras personas. Ya, rápidamente porque son cosas que ya hemos ido tocando pero creo que es importante ir asentándolas también para que nos vamos con la sensación de que también el espacio tuvo teoría que entregar, ¿no es cierto? Y de sustento lo que hemos estado haciendo. Algunas definiciones que me parecieron importantes o que más se ajustaran a lo que puede ser una infografía en un contexto educativo tiene que ver con estas dos que puse aquí. El arreglo de textos en una infografía corresponde a un arreglo de textos y imágenes combinados con el uso del color y espacios en blanco para transmitir información visualmente. Aquí se alusiona al componente estético, ¿no es cierto? Al diseño de la infografía y cómo esto se va conjugando para realzar ciertos puntos sobre otro, etcétera, y por lo tanto construir un significado, un conocimiento. Pero también esta segunda definición tiene que ver con el expresar justamente lo que estaba diciendo, expresar un significado propio. El estudiante a través de la infografía va a demostrar lo que es relevante para él, lo que es coherente para ella acerca de los datos más importantes del tema central, combinando imagen y texto y tratando de dejar clara la información expuesta. O sea, la infografía en ese sentido, en esa perspectiva empuja, ¿no es cierto?, hacia un análisis metacognitivo también, porque el estudiante necesita pensar en cómo esta información va a ser lo más clara y más fácil posible para cualquier persona que tenga acceso a esa infografía. Esa es una de las gracias de la infografía y por lo tanto es uno de los elementos que debemos transmitirle al estudiantado para que lo considere. Entonces, obviamente la infografía es la imagen, ¿no es cierto?, la imagen va a tener una carga súper importante, va a ser el elemento central de este proceso comunicativo. La infografía claramente tiene una dimensión estética importante, si bien, por ejemplo, dijimos que a la rúbrica le faltaban criterios que tuvieran que ver con la comprensión y cuando hacemos un encargo de infografía va a ser importante también que incorporemos criterios desde el diseño, desde su calidad también, para que vayamos también formando al estudiantado respecto a las habilidades, un poco de lo que nos demanda la situación actual en la cual está la educación, ¿no es cierto?, virtual y multimodal, ¿no es cierto?, entonces los estudiantes van a necesitar utilizar tecnología, van a necesitar expresarse de manera sintética en un mundo donde la información, ¿no es cierto?, es una avalancha de información, y por lo tanto, ¿no es cierto?, realzar que efectivamente la infografía es una situación de desempeño, y por lo tanto nos va a permitir abarcar desempeños complejos, ¿no es cierto?, competencias incluso en el ámbito universitario, y por lo tanto va a tener su cuota de dificultad, y en ese sentido no vamos a poder dejar de lado o al azar, ¿no es cierto?, la rúbrica, y por lo tanto también la interpretación del resultado, que es lo que más dificulta en las situaciones de desempeño, ¿ya?, o sea, ¿qué me dice este desempeño respecto a la comprensión del estudiante? Ahí va a haber mucha riqueza en el cual nosotros vamos a poder analizar errores frecuentes, creencias, conocimientos previos, e infinidad de cosas, ¿no es cierto?, como ocurre en situaciones de desempeño. ¿Qué procesos vamos a poner en práctica con la infografía? Claramente la búsqueda de información, el análisis y selección de información, va a haber un proceso de abstracción, pero también va a haber un proceso de simplificación y eso es como lo más particular de la infografía, ¿no es cierto?, porque todos estos procesos los podemos llevar a cabo con otras situaciones, con otros recursos, pero la infografía tiene esta gracia también. Y claramente, ¿no es cierto?, tiene un componente creativo súper importante, por lo tanto, eso también debiéramos considerarlo en la evaluación, ya si es que no queremos atender a los conceptos a lo mejor tan formales como el uso del color, a lo mejor esos son elementos que a ustedes no les va a interesar realzar, pero sí, ¿no es cierto?, la creación, el proceso creativo con movilidad transversal sí va a ser relevante en la evaluación a través de infografías. Y solamente para ir refrescando lo que ya habíamos dicho, no, no me voy a saltar esta diapositiva porque en realidad tiene que ver con que la infografía la podíamos utilizar en los distintos momentos del proceso, ya como diagnóstica formativa o sumativa, más bien a eso quería referirme en esta en esta diapositiva. Condiciones para el desarrollo de la infografía, ya yo les voy a dejar les voy a enviar la grabación de este webinar con mucha literatura que encontré, con muchos ejemplos y esto son cosas sacadas desde la misma literatura, desde la misma experiencias que han tenido docentes con la infografía. Entonces, lo principal y fue uno de los elementos que ustedes relevaron en sus discusiones fue el identificar él o los resultados de aprendizaje a los cuales tributa la infografía. En general, ahí nos vamos a encontrar con qué tributa resultados de aprendizaje que son más bien disciplinares, a lo mejor aplicar en el caso de educación el diseño internacional, qué sé yo, pero también, no es cierto, la infografía me va a permitir generar o promover o evaluar el pensamiento crítico. Ya, entonces, aprovechemos también el instrumento para ir viendo de que este desempeño nos pueda ayudar, por ejemplo, a evaluar varios resultados de aprendizaje en nuestro curso. Ya, determinar la estrategia de evaluación, es decir, cómo vamos a ir evaluando todo este proceso, recordemos que la evaluación no es solamente calificar, por lo tanto, tenemos que ir pensando cómo vamos a ir apoyando el proceso de aprendizaje del estudiante en esta evaluación, porque a la vez que va a ser una evaluación, claramente va a ser un proceso, porque para poder crear, no es cierto, ese producto que es la infografía, el estudiante o la estudiante va a requerir hacer un proceso de búsqueda, análisis, los otros pasitos que habíamos puesto en la otra diapositiva. Y, obviamente, no es cierto, la última condición para el desarrollo de la infografía es que nosotros tengamos una apertura al error a una apertura retroalimentar a ir identificando las evidencias que me permitan evaluar si el desempeño está lográndose o no. Veo que titila el chat, no sé si, a ver, ah, ya, son personas, sí, despidiéndose. Aquí hay algunas guías de apoyo que nosotros le podemos dar, las quise poner aquí en la diapositiva para que ustedes sepan qué hay en la literatura, ¿no es cierto? Algunas, por ejemplo, preguntas orientadoras que le podemos hacer al estudiantado antes de que se, o cuando se esté enfrentando a la infografía, ¿ya? Por ejemplo, que los elementos no son sólo para embellecer, sino que tienen que tener una, deben estar ahí de manera activa, deben estar haciendo algo, si removemos el texto, cómo nos queda la infografía, ¿no es cierto? Eso también es una buena situación para poner a los estudiantes cuando le estén formulando, si tiene una conexión rápida con el tema, al evaluarla rápidamente, y obviamente una de las condiciones para esto va a ser otorgarle a los estudiantes un poco de orientación respecto de cómo usar la tecnología, ¿ya? y aprovecho al tiro de pasar el dato que la tecnología más utilizada para infografías porque es más fácil, online, es Picture Chart, y outline sería el PowerPoint. Así que podemos... Disculpa, y Canva, Elizabeth. Sí, creo que también se utiliza, pero Picture Chart es la tecnología que es más fácil, que sale más fácil a muchas personas. Sí, por supuesto, y este mes también tenemos el webinar de crear material con infografía a través de Picture Chart, así que es una oportunidad. ¿Visme? ¿Cómo? ¿Visme? ¿Es otro recurso? Sí, sí, también. No, si hay un montón, yo la verdad es que no las sé todas, he trabajado más con Picture Chart, pero en ese webinar se dan muchas más orientaciones como para que ustedes puedan aprovechar la herramienta. ¿Ya? Gracias. De nada. Y el último guiño que quería hacer antes de pasar a la presentación de Francisca es que va a ser súper importante que conectemos la infografía con el contexto. ¿Ya? recordemos que estamos en una situación, nuestros cursos tributan a un perfil de egreso, ese perfil de egreso tiene que ver con el ámbito profesional, por lo tanto, va a ser relevante la situación en que coloquemos a la estudiante para generar esa infografía. En la primera actividad yo les daba una situación para que ustedes pudieran analizar. La de Camilo, es una situación que es cercana a ustedes, ¿no es cierto? En el sentido de que es un docente que se enfrenta a la evaluación, etcétera. Entonces, es distinto a que yo le hubiese dicho, ya, aquí hay un desempeño, evalúenla. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que ver un poco con hacer de nuestras evaluaciones evaluaciones auténticas. ¿Ya? O sea, yo en un curso, bueno, los de salud son los que más utilizan infografía para poder sintetizar información a los pacientes. Entonces, claro, ese va a ser mi contexto de ser la infografía, no simplemente porque el docente o la docente quiere saber si tú sabes analizar o sintetizar información. ¿Ya? Y con eso, ya me voy a la presentación de Francisca. Cuando les comparta, por favor, traten de reflexionar en este momento ya se nos acaba el tiempo, pero ¿qué desempeños entonces de mi curso realmente podrían ser evaluados mediante una infografía? Ahí sí, les dejo el menti y lo vamos poniendo nomás, para que no nos quedemos ahí con las ganas. Yo me voy a quedar con las ganas de verlo. Ya, ponelo el menti. Sí. Ya, entonces, www.menti.com y ahí el código. Y ahí el código. Perdón, el código lo pueden poner en el chat que no lo alcancé a copiar. Al tiro. Es el 77 97 85 26 Ya, entonces ahí ustedes vayan pensándolo y quizás nos vamos con alguna idea antes de que termine este espacio. Paso entonces a Francisca. Ya, primero les voy a compartir una presentación bien chiquitita que era como para darles el contexto y luego les voy a compartir algunas de las infografías que hicieron en mi curso el año pasado los estudiantes y las estudiantes de arqueología. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve súper bien Francisca. Ya, bueno, infografía, lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? Bueno, para darles un contexto a mí me tocó hacer el ramo de arqueometría que se ve que suena un poco extraño pero corresponde a la aplicación de todas las ciencias duras de la biología, de la química, de la física para la arqueología. Ya, entonces es algo complicado para los arqueólogos y arqueólogas que vienen de un background más social, más humanista, enfrentarse con la ciencia dura de un momento a otro así que es un ramo bastante complejo. Por lo tanto, puse acá los objetivos de aprendizaje simplemente para decirles que están muy relacionados con por qué hice las infografías, que era identificar estas principales técnicas y métodos de la arqueometría para estudiar el material arqueológico, comprender las bases teórico-metodológicas de las técnicas y los métodos de la arqueometría para estudiar el pasado y relacionar y relacionar esas aplicaciones de la arqueometría con el contexto arqueológico y sus respectivas preguntas de investigación. Entonces, esto fue mi base para luego solicitar las infografías a los y las estudiantes. Ahora, ¿por qué lo hice? ¿Y cuáles son las ventajas de las infografías en mi opinión y con la experiencia que tuve? fue que son didácticas y son simples, que permiten el trabajo en equipo. Esto lo hicimos en grupos de tres personas y que obviamente permiten una mejor comprensión de la materia a través de un medio visual. Y esto fue súper desafiante en pandemia porque los hice trabajar en grupos y aún así ellos se juntaron por Zoom o por Google Meet y lograron hacer las infografías utilizando los programas que mencionó la Elizabeth, el Picto Chart, pero también usaron Canva y además usaron Genially. O sea, una diversidad de programas que usaron, no se complicaron y la verdad que le dieron rienda suelta a su creatividad de una manera súper súper divertida así como contándoles un poco la experiencia desde el lado de ellos y ellas. Estaban felices, creo que fue como lo más divertido que les había tocado hacer en la carrera, así que les recomiendo totalmente que hagan las infografías. O sea, bueno, dependiendo de su objetivo, pero en mi caso como lo menciono nuevamente, fue para tratar de traer una materia muy difícil, muy compleja, muy biológica, muy química, física, a la arqueología, ¿ya? Y funcionó súper bien. Y con respecto a lo que yo evalué en particular, bueno, yo no sé rúbrica, sino que pauta de cotejo escala de valoración, pero estuve bien consciente de que lo primero que quería que lograran fuera que pudiesen explicar el contenido de la materia de una manera simple, ¿ya? De una forma clara, organizada, con material visual, con diagramas, les dije que podían usar mapas conceptuales, también gráficos, etcétera, la misma infografía, pero que no me llenaran la infografía de texto, porque ese no era el objetivo, ¿ya? Que contuvieran la información básica, y lo otro es que nosotros les pedimos con los ayudantes de que por favor presentaran la infografía como si estuvieran presentando un PowerPoint, por ejemplo, una presentación de estas de 15 minutos, pero en 5 minutos tenían que explicar su infografía y en manera súper breve y clara, y también resultó perfecto, todos estuvieran en el tiempo adecuado, eso para contarles un poco. Ahora les voy a compartir algunas de las infografías para mostrarles, a ver, voy a partir por a ver, no me deja compartir PDF, va, qué raro, a ver, déjame ver una cosita, ahí sí, son un poquito alargadas, así que voy a ir moviéndome para abajo para que puedan verlas, por ejemplo, esta es una infografía de un grupo de tres personas de estudiantes que tuvieron que ver análisis de residuos orgánicos en arqueología, donde se usa mucho ácido, mucha química orgánica para poder saber qué se está, qué se cocinaba en el pasado, por ejemplo, si las personas tomaban leche, o si hacían mantequilla, o si es que tomaban leche materna y todo eso que era la cerámica y, bueno, se puede extraer esa información y conocer el pasado. Entonces, bueno, primero lo que hicieron fue definir qué son los lípidos y los biomarcadores que nos permiten estudiar, por ejemplo, los ácidos grasos que decía de los animales, pero también las resinas, las velas, por ejemplo, e incluso las ceras, entonces como que estuvo súper tierno que pusieran acá los animalitos, el aceite de olívalas para representar el aceite vegetal, las velitas para ver el tema de las resinas y obviamente para las ceras el tema de las abejas. Luego, incluso, pusieron algo más complejo que es el funcionamiento de las máquinas, que esto ya era mucho más difícil, esto era un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masa, aquí, bueno, el texto fue un poquito más largo, pero se entiende porque estaban explicando dos máquinas que son súper diferentes y funcionan de una manera muy compleja, pero lograron hacerlo de una manera bastante simple, y luego ellos pusieron este aviso de cuidado de no tocar sin guantes o sin mascarilla el material arqueológico porque se puede contaminar con grasas de la comida o con la grasa del bloqueador, por eso lo pusieron así, como cuidado, no lo hagan. Y por último, se les pidió un ejemplo arqueológico de aplicación de este análisis de residuos donde hayan obtenido resultados positivos y se hayan extraído los lípidos, etcétera, entonces pusieron acá diferentes sitios de Argentina, me aparece el tigre, loma ruiz, etcétera, y acá pusieron un gráfico con los resultados de los residuos orgánicos. Esa es una de las infografías. La segunda es sobre dieta e isótopos estables, este es otro tema también súper químico pero que se usa mucho en la arqueología para reconstruir la dieta en el pasado, entonces obviamente acá en la dieta pusieron un montón de posibles comidas que se consumían en el pasado, el choclo, las papas, etcétera, y definieron de a poquito cada isótopo que fue lo que hicimos en clases, ver isótopos de carbono, después definieron el nitrógeno, el azufre, y pusieron un diagrama súper explicativo de cómo entran los isótopos, los diferentes isótopos a las cadenas tróficas, cómo se mueven en el mar, cómo llegan al humano finalmente, entonces súper clarito ahí con el diagrama, y luego pusieron otra parte del tipo de toma de muestras, por ejemplo, que se pueden tomar de huesos, y que me pareció súper creativo que cada tejido humano representa diferentes momentos de la vida, entonces por ejemplo el hueso representa los últimos a siete años de vida en la dieta, entonces lo pusieron adentro del hueso, después el diente representa la infancia, entonces lo pusieron en la infancia, y luego las fibras, las uñas, por ejemplo, tanto de los animales como de los humanos, nos van a hablar de los últimos años de vida, o los últimos meses de vida, y también lo pusieron dentro del monito, y nuevamente acá, no alcanzo a llegar abajo, pero pusieron un ejemplo con llamitas, de cómo le habían hecho los análisis para ver la dieta, etcétera, y acá otro ejemplo súper diferente que ya nos pasamos a otra materia que era de las materialidades, por ejemplo, de los líticos, estas herramientas líticas, las puntas líticas, las puntas de proyectil, etcétera, lo que vimos es de qué se compone y cómo se analizan, entonces, pusieron nuevamente acá el título, de dónde vienen estas posibles materias primas, donde se ve el cuarzo, la calcita, el feldespato, los tipos de roca que existen, si son moldeables o no, y luego nuevamente una de las estudiantes acá, y que a mí me impresionó muchísimo, ahí lo acerqué, pero no sé si ve muy bien, describió cómo funciona, lo dibujó ella misma, un esquema de cada una de las máquinas, para explicar cómo funcionaban, por ejemplo, la fluorescencia de rayos X, espectrómetro de masa, con ablación láser, o sea, lo hizo esto, un arqueólogo o una arqueóloga es complejo de entender, es complejo de explicarlo, y aún así, lo lograron y pudieron hacerlo a mano, la chica lo hizo a mano, cada dibujo, para explicar cómo entraba la muestra, cómo se analiza, qué pasa en términos químicos físicos, y cómo se obtiene el resultado. Y finalmente, como en la otra infografía, les pedí un ejemplo arqueológico de cómo se estudiaban los líticos en el pasado, entonces citaron acá al profesor Roberto Campbell, con el estudio de obsidianas en la Isla Mocha, así, súper, súper, súper bien explicado, bien sintético, bien bonito además, no sé si se fijan, como la estética que tiene cada una de las infografías, es bastante adecuada, no están llenas de texto como lo que les había pedido yo, se logra entender, y lo otro bueno fue que cada uno de ellos subieron sus infografías a un Google Drive y las utilizaron para estudiar para la prueba, entonces se apoyaron entre compañeros y compañeras, para así tener además un resumen que les ayudara a estudiar en la prueba. Eso, bueno, eso por ahora, tengo un montón más de infografías, pero si quieren se las puedo compartir después porque podría estar hasta la una mostrándoles ejemplos, pero eso más que nada contarles que fue una experiencia increíble y creo que no sé quién estaba más feliz, si yo o los estudiantes y las estudiantes, pero y sirvió muchísimo como les decía para que ellos se motivaran a explicar una materia que era bastante compleja y lo hicieran de forma simple, sintética y de una manera muy bonita. Bueno, esa es mi experiencia con las infografías. Gracias. Sí. Gracias, y así, buenísima, anima. Sí, da confianza para pasar algo tan bueno. Buenísimas felicidades. Gracias. Estupendo, ya, ahora viene el cierre, así que aprovechemos de conversar, de consultarle a Francisca si quedan dudas sobre otras cosas que ya hemos visto. Loreto tiene la manito levantada. y hoy Francisca, bonito, hermoso trabajo, yo la verdad es que no lo he aplicado todavía, pero este semestre justamente pensaba aplicarlo en mi curso, pero te tengo que hacer una pregunta que es lo que siempre me ha complicado con todas estas actividades que yo uso también las actividades de metodologías de enseñanza y actividades donde ellos puedan ser calificados de otra manera. Y siempre el problema que se me gesta es la ponderación que le voy a dar a una actividad como esta. Porque es lo es equivalente a qué, no sé, estoy pensando equivalente a un cuánto peso es la evaluación porque finalmente dicen, pucha, mucho trabajo y no pesa nada. Pero tampoco podemos hacer equivalente me imagino yo una infografía a una prueba. Entonces, ahí se me genera el ruido. Sí. no es súper buena pregunta. Yo lo dejé, lo dividí, las pruebas, no me acuerdo exactamente, ponte tú que tenían un 30% de la nota, un 35, un 35%, no recuerdo exactamente, pero las infografías iban en conjunto con los controles de lectura y otro reporte que tenían que hacer. O sea, fueron dos infografías, controles de lectura y reporte. Y todo eso era un 25% total de la nota. Perfecto. Muchas gracias. Eso es lo que quería hacer. Eso. Buenísimo. Igual ahí me queda dando vueltas como para reflexionarlo también. Claro, de cuánta como seriedad dada en la ponderación le ponemos a este tipo de situaciones, por ejemplo, debate, role-playing, es importante ahí que igual la evaluación, una tiene que hacer una evaluación individual del aprendizaje del estudiante, pero también se tiene que cuestionar si, por ejemplo, una prueba, en el caso a lo mejor de Loreto, le sirve una prueba para sus resultados de aprendizaje, pero tenemos que tener ojo en que van a haber resultados de aprendizaje y que probablemente la prueba se quede corta para poder evaluarlos. Entonces, la serie, como el uso finalmente de la situación que utilicemos está directamente relacionada con el resultado que queremos evaluar. Ahí creo que Cherith quería comentar algo. Algo que ayuda mucho a decidir si uno va a utilizar mucha prueba, infografía, u otro tipo de evaluaciones, es respecto del objetivo, pensando en qué tan importante es la espontaneidad con la cual el estudiante necesite aplicar un contenido. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar las infografías, se puede utilizar mandarlas a hacer un video, quizá un podcast, durante el proceso mediante el cual va adquiriendo los contenidos. Y en una situación certificadora, por ejemplo, podría ser quizás más bien una prueba, algo que demuestre que espontáneamente él sabe aplicar ese contenido que ya aplicó de manera pausada, recurriendo a texto, porque cuando uno está haciendo la infografía, uno puede utilizar el texto, revisar otras páginas, consultarle a otros compañeros, pero la idea es que mediante ese proceso él lo adquiera y ya pueda aplicarlo de manera autónoma. Entonces, la última evaluación sí debería ser una situación de aplicación más espontánea, un estudio de caso que sea de manera individual para saber qué tanto asimiló. Ese sería como mi aporte, considerarlo para cuando decidan qué evaluaciones hacer mientras el estudiante está adquiriendo el contenido y qué situación evaluativa aplicar cuando quiere hacer. Tengo una pregunta, no encontré la manito, una pregunta para Francisca, que también me complica, me complica harto y siempre trato de cautelar como una infografía, entiendo que es un trabajo grupal, de qué manera se considera el desempeño individual, es un gran tema, lo sé también porque después por interno, trabajos grupales, estudiantes, te dicen, pero profesora, yo hice, no sé qué, la verdad que tan 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 no hicieron nada, entonces bueno, para la infografía que no he pedido aún una infografía, por eso estoy aprendiendo, quiero tu opinión, Francisca. Sí, bueno, no es un tema menor, por eso nosotros pedimos, yo pensé, primero hacerlo en pareja, pero no me alcanzaba el número, del número total de estudiantes, eran súper poquitos en realidad, pero decidimos hacerlo en grupos de tres, y que obviamente se les solicitó que todos debían todas y todas debían participar, pero yo no pude controlar, saber exactamente quién hizo qué cosa, pero no sé si te fijaste que las infografías estaban como divididas en tres partes, ¿ya? Entonces ellos se las ingeniaron para que uno hacía la primera, la parte de arriba, el segundo hacía la parte del medio, y el tercero hacía el ejemplo, ¿ya? entonces por eso eran un poquito diferentes entre ellas, se organizaban de esa manera, para dividir la infografía en tres, como eran grupos de tres, y lo otro que yo les exigía era que al momento de la presentación las tres personas tenían que presentar la infografía, y cada uno presentaba su parte, así que de esa manera me funcionó bastante bien y todos pudieron participar y explicar su parte de la infografía, al menos, pero ahí, o sea, yo espero que lo hayan hecho cada uno como ellos me dijeron, pero de ahí a poder como derivarlo es un poco difícil, sí. Ok, gracias, Fran. Ahí es importante desligarnos de un rol fiscalizador de cómo realizar las evaluaciones los estudiantes, nosotros éticamente tenemos que quedarnos satisfechas y satisfechos con que hemos otorgado apoyos, hemos otorgado rúbricas o criterios claros mediante alguna pauta, hemos entregado orientaciones o expectativas de lo que nosotros creemos que es un trabajo en equipo para realizar una infografía en el caso de que así lo sea, y también podemos asegurarnos y promover un trabajo un poco más equilibrado a través de una autoevaluación y co-evaluaciones. De ahí a las decisiones que toman los estudiantes de manera interna, eso ya es parte de los procesos de cada una, nuestro rol como docente es ir fomentando que las cosas se realicen de la mejor manera, pero siempre queda en la decisión del estudiante el nivel de compromiso que tiene con la actividad y también con su aprendizaje. eso yo creo que es importante también resaltarlo porque de repente nos volvemos un poco locas con el hecho de poder de que efectivamente ellos se autorregulen y trabajen de manera equilibrada, pero eso también es un proceso que tenemos que ir promoviéndolo durante nuestro curso. Vamos a esperar por ejemplo a los inicios a lo mejor del curso o de estas situaciones que planteamos en que los estudiantes recurran a lo que siempre hacen, pero después tenemos que ir esperando que esa actitud y comportamiento vayan en un desarrollo más de compromiso hacia su propio aprendizaje. No sé si les quedan más preguntas, podríamos compartir los resultados del Mentimeter. antes de irnos ya que nos quedan siete minutitos, ocho minutitos. Yo solo quiero felicitar a la profe que como logró con una materia que a los que estamos de afuera vemos que puede ser densa, que quedó tan didáctica. Fue súper didáctico, todo entendimos ahí de lo que por lo menos lo poco que vimos ahí entendí. Así que felicitaciones que fue muy bueno todo el trabajo. Muchas gracias. Sí, y muy, muy motivada, yo, perdón, solo chiquito, y muy motivada para poder también este, ojalá que implementar en el corto plazo. yo estoy en educación, yo estoy en educación y entonces a mí el problema mío es que yo quiero como abarcar mucho porque pienso en mis estudiantes que son de la universidad pero tengo que pensar también en los estudiantes de media. Entonces, es como que es mucho, es muy emocionante verlo, ver cómo está ya evidenciado esto. Obviamente que hay que hacer los trabajos de asignación en cuanto a los equipos, trabajo colaborativo y esa cosa, pero eso es como otro tema. Pero sí como ver que efectivamente son capaces de poder hacerlo. Entonces, muy motivada con verlos, ojalá que sí puedas compartirlos para tener un poco más de visiones de aquello. Y eso, muchas gracias. Bueno, gracias. Me olvidó mencionar algo igual de importante. Yo le compartí las infografías a la directora de Cádiz y se emocionó mucho y lo compartió en redes sociales, la periodista de la Escuela de Antropología. Y se volvieron así virales, como las empezaron a compartir por Facebook, por el Instagram, después colegas de la Universidad de Concepción estaban solicitando las infografías para que por favor se compartieran con estudiantes de allá de Antropología. ¿Y se puede hacer eso, Francisca? ¿Sin tener autorización de los alumnos? ¿Qué yo me aterroré a mí eso? No, le pedimos la autorización a los alumnos primero. Ah, y afirmaron una autorización de que se podía... Lo dijeron que sí por el chat de Zoom. Ya. Sí, pero les pedimos el permiso antes de llegar y compartir. Claro, parece que, disculpa, en la infografía ellos tienen que poner ahí como autor también, es casi como un libro en el fondo. Claro, claro, sí, ahora para las próximas infografías les vamos a pedir que pongan sus nombres porque si llegan a tener tanto éxito de nuevo, se llegan a compartir para que los citen también. Sí, nosotros estamos haciendo, yo estoy haciendo con los adultos mayores, a cada alumno les di un hábito saludable, que son los cuatro importantes, y ellos están haciendo una infografía y en la municipalidad de San Miguel nos dijeron que si esa infografía resultaban bien, ellos la iban a poner en su página y la iban a compartir para todos los adultos mayores, entonces ahí al tiro le dijimos a los alumnos que tienen que poner su nombre, su carrera, todo para que sea como autor, yo creo. Sí, de todas maneras. La infografía en general las situaciones de desempeño tienen un componente motivacional importante, cuando salimos de las situaciones tipo prueba realmente los estudiantes se motivan, o sea, es parte también de lo que debiera ser una evaluación para el aprendizaje, una evaluación auténtica, que los pone en una situación distinta y los desafía a desarrollar sus habilidades, ponerlas ahí en acción. Y lo otro, lo de las redes sociales, qué increíble, eso te imaginas, te compartieron por las redes sociales, o sea, claro, claro, es que es un recurso ahí que se puede ir moviendo en este ambiente, en esta fluidez que tenemos, abre redes también, más allá de lo que uno podría pensar, por eso este webinar tenía la fotito al principio de un astronauta con un cohete, y yo lo quise poner porque era muy más allá de los límites que uno podría pensar. Loreto, cuéntame. Te quería proponer que quizás sería súper útil invitar en algún minuto a alguien de ética, porque a nosotros nos han dicho que para usar cualquier material hecho por los estudiantes casi que tenemos que tener un consentimiento informado, firmado, y no se puede llegar y divulgar, entonces por eso se lo pregunté a Francisca, porque para mí siempre ha sido un temor el divulgar material que ellos han creado sin tener la autorización de ellos, firmada, de todos los integrantes del grupo, entonces ahí quizás sería bueno un día invitar a alguien de ética, porque de verdad que a mí me genera ruido, nos han puesto muchas trabas para poder utilizar el material. Sí, yo creo que da para discutirlo porque depende del uso, yo creo, entonces ahí hay una gama bien importante de opciones y de seriedad, ¿no es cierto?, respecto al consentimiento, súper buen aporte, Loreto, gracias, lo vamos a considerar ahí. Ya, para terminar, profes, ¿qué desempeños de mi curso podrían ser evaluados mediante una infografía? Tenemos aquí habilidades transversales o hábitos de pensamiento como el pensamiento crítico, trabajo colaborativo, buenísimo, tenencia responsable, bueno, ahí las temáticas, hábitos de vida saludable, comunicación, no ha salido, no ha salido, no ha salido el tema de comunicación que está a la base, pero la infografía, claro que es una situación que nos permite evaluar todas estas habilidades de comunicación escrita y después oral cuando uno la presenta. buenísimo, la realización del proceso de necropsia en animales menores, en este proceso dado que son esquemas, diagramación, colores, etcétera, ese es un buen criterio también para ir determinando como, qué desempeños pueden estar, o sea, desempeños que puedan ser clasificables, analizables, ¿no es cierto? a través de lo visual y del texto. Ya, buenísimo. ¿Con qué nos quedamos entonces? Quisiera escuchar ahí a algunas personas cortito en el minutito que nos queda y también aprovecho de dejarles la encuesta de satisfacción en el chat. Esta es primera vez que hacemos un webinar de este tipo en cuanto a la temática y en cuanto a hacer uso del recurso que son ustedes, ¿no es cierto? Los mismos y las mismas docentes que hacen estas cosas. Estamos terminando, ¿cierto? Sí, claro. Sí, bueno, yo quería, yo quería en lo personal agradecerte a ti, Elizabeth, creo que has manejado muy bien todo el proceso de forma muy proactiva, muy positiva, que invita a participar, que yo, en general, no siempre uno lo ve, ¿ah? Siempre destacando y recogiendo lo positivo, ¿ah? Estoy seguro que muchos de nosotros podemos haber cometido mucha falta, pero tú en forma muy inteligente, yo siento que fuiste recogiendo lo bueno, aquella cosa que a lo mejor era la más motivadora para involucrarnos al resto, así que por mi parte muy agradecido, eso nomás. Gracias, Víctor, a ti. Muchas gracias, agradecen tus palabras, de verdad. Me voy con que las infografías permiten que los alumnos nos muestren el significado propio de los contenidos. Buenísimo. La comprensión, con eso se queda, Cintia, con la comprensión. Ya, profesores y profesoras, no las retraso más en sus quehaceres, de verdad, déjenos sus impresiones en la encuesta, y de verdad, muchas gracias por haber asistido a este espacio, fue muy agradable, y esperamos que se hayan logrado los objetivos. Muchísimas gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.